Quisiera preguntarle a los panelistas que se incorporan, a la luz de lo que hemos conversado, ¿qué experiencias sacan de las lecciones de New York Times? ¿Y qué punto de inflexión vivieron sus propios medios para poder apostar por la multiplataforma o la apuesta digital? María Paz. María Paz. ¿Partí? Sí. Bueno, claramente, desde el lanzamiento de su documento Innovation, ese documento está siendo hoy día para nosotros en Noticias de Tener Chile, que es el equipo de Tener Chile y de Televisión Noticias, trabajando juntos, está siendo un material muy inspirador. Quisiera decir que lo más importante de la inspiración es la humildad que contiene, porque los medios de comunicación, los periodistas, los editores, me atrevo a decir, mucho más quizás en televisión que en la prensa escrita, no hemos tenido mucha humildad. Y es imposible reinventarse sin ese primer paso actitudinal. Y es muy difícil hacerlo todavía en televisión, porque, bueno, en el caso nuestro tenemos un canal de televisión pagada, que tiene un modelo de negocio bastante más tranquilo, ¿no?, por el pago de la suscripción de los cable operadores, que es el mismo modelo con que opera CNN en el mundo, y que incluso genera un cambio de mentalidad en sus redacciones muy fuerte. Y por otra parte, tenemos el noticiero o las noticias, ¿cierto?, un canal abierto, que más allá de que el canal, como muchos canales, estén en situaciones financieras muy complejas, estos departamentos de noticias son grandes recaudadores aún, sus noticieros son grandes recaudadores, tienen gran rentabilidad, si uno los mira de manera independiente, y por lo tanto están muy abocados y con mucha energía puesta en cuidar ese negocio. Y cuando uno tiene mucha energía puesta en cuidar ese negocio, en perfeccionar ese negocio, en mirar los indicadores de ese negocio, tiene poco espacio mental, poco tiempo y poco incentivo a reinventarse. Entonces, entender que la prensa escrita sufrió esa crisis mucho antes que nosotros, es importante tenerlo a la vista, y por nuestra parte, me atrevería a decir que esa otra realidad explica la lentitud que hemos tenido en abrazar esta reinvención. Creo que el valor de este tipo de reuniones, así que no, es decir la verdad y ser bien francote, ¿no? Entonces, yo les podría decir que nosotros despertamos hace pocos meses, como equipos de noticias, a un sentido de urgencia. Hace pocos meses despertamos a un sentido de urgencia. No significa que no haya habido desarrollos previos, pero a un sentido de urgencia, los equipos de liderazgo hace pocos meses. Y a la humildad también, hace pocos meses. Y hay una expresión concreta de eso, y es que Nicolás Copano está sentado a mí, yo creo que debería estar sentado aquí. Pero es parte de la humildad también, porque tener la capacidad de incorporar nuevos líderes, líderes, ¿cierto?, dentro del equipo, compartir poder, atreverse a experimentar, atrevernos a equivocarnos, pero escuchar a personas que tienen una visión completamente distinta y a rato hablan de una manera que uno francamente le cuesta entender. Y que en ese camino, ustedes han ido avanzando bastante, quizás un poco más que el resto, han ido afianzándose, ¿qué han aprendido en esta experiencia? ¿Qué obstáculos y qué humildad también han ido encontrando? Bueno, me voy a comentar una diferencia, una reunión de directorio del canal, hace tiempo atrás, que tiene que ir a justificar por qué tiene que invertir en Internet, o sea, más que en Internet, es medio anticuado, sin Internet, ¿por qué tenía que cambiar mi modelo de negocio, tenía que justificarlo, frente a la tele abierta? El tiempo que debíamos gastar los recursos debía estar básicamente centrado en la televisión abierta, pues ese era nuestro negocio, y ahí estábamos ganando mucha plata. Entonces fui, y lo único que se me ocurrió decirle que yo me sentía arriba del Titanic, que estaba hundiendo, que la orquesta seguía tocando, pero que los que no iban a salvar al final eran los botecitos chicos, esos que estaban al lado, que al final fueron los que salvaron al Titanic y los otros se hundieron. Entonces yo lo que quería eran los botecitos chicos, porque cuando se hundiera esto yo iba a salvar a la gente, iba a salvar el negocio con los botecitos chicos. Debo reconocer que no logré los botecitos chicos. Entonces las dificultades han sido varias, porque la gente de los medios tiene una cultura muy difícil de flexibilizar. Los medios de por sí son conservadores, curiosamente, cuando son integrados por gente que debía ser más progre, más liberales, pero son conservadores en su accionar. A mí en las reuniones me ha saltado mucho el tema de la canibalización, o sea, por qué tienen tres señales, vamos a perder la plata de la señal abierta. El New York Times aquí lo que me demuestra es el largo plazo y la convicción. Si uno tiene una convicción que se va a quedar en el negocio, porque yo siento a veces que no mucha gente la tiene, digo ejecutivos también que dicen que la vaca nos dé leche hasta que se acabe, pero no tiene que ser la convicción esa, porque uno puede tener vacas, puede tener ovejas, puede tener elefantes, camellos, etc. Y eso yo más veo las dificultades. El New York Times lo que tiene es un plan a largo plazo, una convicción que esto va a morir. Aquí yo siento que los medios todavía estamos entre eutanasia lo que vamos a hacer, el suicidio, el lifting, cirugía estética, cirugía papá, no sé. Entonces, eso está pasando. Y lo peor que nos puede pasar es que nos muramos, no por voluntad propia. Y en esa mutación está muy complicada la cosa. Yo soy bien, capaz que ando pesimista hoy día, pero tengo una mirada que nos falta mucho innovar, nos falta mucho cambiar y nos falta mucha mirada de largo plazo y decir esto va a ser el plan en los próximos 15 años, asumiendo que el Titanic se está hundiendo. ¿Se está hundiendo el Titanic, Andrés? El del Kiki es sí. Mira, yo le comentaba a Ismael antes de la charla o de esta reunión que leyendo el libro uno, no sé si quedarme contento o leer, o me recordó Crónica de una muerte anunciada, porque como dice el Kiki, el New York Times tiene un plan clarísimo de cómo va a morir el New York Times, en su versión papel al menos. Entonces ellos decidieron ya que la versión papel la van a mantener mientras puedan. Esa es una definición. Pero es una definición mientras puedan. Y es por eso que se están transformando. Y si el New York Times como papel ya definió que los diarios van a morir, entonces ¿qué va a hacer un diario chileno frente a esa definición? Tendremos que seguirla simplemente porque no hay otro diario en papel mejor que ese. Ahora, por otra parte impresiona lo que han hecho ellos en términos de transformación digital. Pero también hay un punto. El New York Times es una empresa mucho más pequeña de lo que fue. Es decir, es una empresa que en número llegó a ganar 400 millones de dólares y hoy día ganaba 29. Es una empresa que vendía un millón de diarios en la semana y vende 500 mil. O sea, se ha reducido a la mitad. La tercera vendía el doble de lo que vende hoy hace 10 años. Entonces nosotros estamos viendo que estas empresas van a sobrevivir, pero van de una manera distinta y de un tamaño distinto. Y lo paradójico que se mencionó acá es que nunca la información había sido más relevante. Realmente la gente ahora es una adicta a la información. Cuando la gente está mirando sus teléfonos, pero no es una adicta a los medios. Es una adicta a la información. Y quienes están ganando los recursos son los que distribuyen información y no los que la producen. Ahora, si Google, que auspicia esta conferencia, o Facebook, ¿no es cierto? Si todos los medios quebraran, quebraría Google y Facebook también. A lo mejor por eso Amazon se compró el Washington Post. Dijo, por lo menos voy a tener a alguien que me dé información. Entonces el mercado está en desequilibrio. Y a lo mejor el New York Times encuentra ese equilibrio. Pero yo rescato lo mismo que dice el Quique. Finalmente decir, sí, vamos a la muerte del periodismo impreso. Va a surgir algo nuevo. Probablemente mejor. Probablemente mejor. Me impresiona mucho que el New York Times tenga una redacción dedicada entera a lo digital. Y que haya un hub que hace los prints, digamos. Y en Chile todavía hay cartas, ¿no? El que trabaja en lo digital es un periodista un poco peor que el que trabaja en el papel. Y yo, para terminar, solo quiero comentar el caso sí inverso de lo que se ha hecho en Copesa, que es la tercera PM, que nosotros lo vendemos como la idea del primer diario digital en Chile. Y me parece interesante porque por primera vez yo lo veo un equipo de primer nivel periodístico se instala solo en lo digital. Estoy hablando de diario, no de radio. Es de diario. Dirigido por una periodista de larga trayectoria que dice, yo renuncio al papel, me voy a lo digital. Un producto que logró cambiar la frecuencia de visualizaciones en Internet que siempre parte muy alta a las 9 de la mañana y van desapareciendo. Y de a la 1 de la tarde se logra un pic incluso mayor que a las 9, para que a veces la gente reacciona a los estímulos. Y un producto que, yo pienso al menos, ha colocado pauta, ha colocado temas, lo que prueba otra cosa. Que en la red no se leen solo cápsulas, titulares, sino que la gente es capaz de leer un buen periodismo. Y creo que entonces los medios van a existir de una manera que todavía no conocemos. Yo creo que el New York Times tampoco la conoce y quizás eso es lo fascinante. Manuel, opinión. Bueno, lo primero es que nunca pensé que iba a estar vivo para escuchar el momento en que el Kiki Mujica se comparara con Leonardo DiCaprio. Una cosa que, ¿verdad? Te lo aplaudo. Yo comparé con la vida. A ver, es interesante el momento... Bueno, yo llevo muy poco tiempo en este rol ahora de ser ejecutivo de un grupo de medios, por lo menos en esta etapa de mi vida, cinco meses. Y una de las cosas que creo que más me ha llamado la atención es que efectivamente el gran nudo con el que uno se encuentra en este proceso de adaptación son los flujos de trabajo. En el fondo hacer entender que los equipos hoy día no son compartimentados, sino que todos confluyen a trabajar en lo mismo. Esto de una sala de redacción que produce para televisión, otra que genera para radios, otra que produce para digital, cuando en estricto rigor deberíamos estar todos integrados o de hecho haciendo varias pegas al mismo tiempo. Esto implica un montón de cambios que son entre barreras psicológicas, barreras sociales, barreras culturales, barreras sindicales. Que no es un tema menor, que por qué voy a tener que trabajar más por la misma plata que me pagan. Cuando en estricto rigor no necesariamente es trabajar más, sino que significa adaptar las fórmulas de trabajo. Pero es una discusión que me parece que es legítima que se tenga y creo que recién estamos empezando a tenerla. Esto lo miramos desde la base de los trabajadores, porque si yo me voy al otro extremo, está también para quienes estamos en los puestos ejecutivos que empezamos inmediatamente a ver cómo perdemos cuotas de poder, porque así como se ha democratizado hoy día el acceso a la información, contrario a la creencia popular, efectivamente la gente consume mucho más información, o sea, pasa más horas leyendo, consumiendo videos, porque tiene, como bien decía Ismael, hoy día en el celular, posibilidad de hacerlo antes de uno se sentaba frente a la tele, si es que tenía una tele de amas en un lugar de la casa, o con suerte andar con el diario bajo el brazo, hoy día uno puede, si nos vamos a engañar, puede leer hasta en el baño con el celular. Hoy día uno accede a más horas de información, y por lo tanto son mayores equipos de trabajo, pero así como se ha democratizado la entrega de información, se ha empezado a generar también una lógica horizontal de quienes administran esa información. Entonces también están las cuotas de poder de, digamos, la jefatura, de entender esto ya no de una manera análoga, sino que digital, de que efectivamente uno tiene que ceder ciertas cuotas de poder, que hoy día todo el mundo está participando en la creación de un determinado producto. Este ya no es un jefe, un director ejecutivo, un director de prensa, un director de una radio, un director de un área digital, hoy día están todos tratando de trabajar y construir lo mismo. Porque yo no quiero que se entienda que mi crítica es solo al ámbito del trabajador, probablemente ahí incluso es más comprensible, pueden ser puestos de trabajo más precarios, con posibilidades de perder su puesto de trabajo, el jefe casi nunca lo echan, casi siempre el que se va a ser el trabajador, pero ambos, por razones muy similares, están viviendo un proceso de cambio cultural que les cuesta un poco adaptar. Entonces cuando tú preguntas cuál es el punto de inflexión que vi en los medios, creo que esa sería la primera cosa que yo mencionaría, la primera. Pero creo que también hay otras, y es que uno no decreta que es digital simplemente porque tiene una web, o porque voy a hacer algo en multiplataforma, porque le metí un par de elementos, esto es porque tú no metí la tele a la fuerza, en el caso de los que tenemos televisión a una web digital, o el contenido de la tele a la radio, o el de la radio a la web, o el de la web a alguna de estas otras dos plataformas. Aquí tiene que haber una convicción. Primero un diseño, pero luego una convicción de querer hacerlo. Y comparto plenamente con lo que dice Andrés, efectivamente durante mucho tiempo, creo que recién ahora, y en parte porque la tercera BM se ha transformado en una especie de rompehielos real, de demostrar que no existen estas castas de primera y segunda categoría entre los equipos de trabajo. Son todos equipos de trabajo multidisciplinarios hoy día los que están tratando de convertirse en lo digital. Probablemente algunos con más éxito, otros no lo entienden muy bien. Es verdad que muchos no utilizan ni siquiera las herramientas disponibles gratuitamente, incluso para poder hacer estudios y entender cómo está funcionando el mercado, qué es lo que la gente quiere consumir y qué no quiere consumir. Pero es verdad que todavía existe una cierta discriminación respecto a esos grupos de trabajo. Y lo último es que, y esto es muy importante dicho en una universidad, los medios de comunicación tienden a pensar que ya no están buscando periodistas, están buscando realizadores multiplataformas, o sea, realizadores digitales multiplataformas, que sean capaces de generar videos, que sean capaces de tomar fotografías, que sean capaces de administrar una web, y que sean capaces al mismo tiempo de salir y reportar una buena historia. Todas esas cosas, a la velocidad a la que vamos, hacen muy difícil, digamos, que los medios se adapten rápidamente y logren sobrevivir, porque ni siquiera lo hemos metido todavía en la discusión respecto a los ingresos publicitarios, que es evidente que hoy día está mutando hacia lo digital, la televisión lo está viviendo, probablemente en los próximos 6 o 7 años, según los cálculos de la industria, se va a haber perdido el 40% de los ingresos publicitarios en televisión, y se va a haber quintuplicado el ingreso en plataformas digitales. Y eso, evidentemente, también va a tener un efecto en la práctica, en sostener, en mantener al medio análogo, y cómo en cambio invertiste bien en tu medio digital. Ismael, no sé si nos puedes contar un poco sobre los obstáculos a nivel de redacciones que hubo en Nueva York Times, porque efectivamente los hubo. Sí, ha habido... A ver, como en algún momento he comentado, y estoy muy de acuerdo con lo que se ha hecho, somos una industria, curiosamente, más conservadora de lo que a veces uno podría pensar, en las maneras de hacer, muchas veces, y en la actitud ante los cambios necesarios. Y claro que ha habido, digamos, momentos difíciles, ha habido incluso protestas, hace no mucho tiempo, se anunció un cambio en el equipo de edición, que había sido tradicionalmente un equipo muy importante, y se decidió, el Nueva York Times decidió que el equipo de edición desaparecía como tal, y las tareas de edición quedaban integradas en cada sección, se simplificaba el proceso, y eso implicó desaparición de determinados puestos de trabajo, y hubo, igual alguien lo vio, y hubo incluso protestas del equipo de Nueva York Times frente al propio diario por ese cambio, ¿no? O sea que ha habido... Al mismo tiempo se reiteró la explicación de por qué se hacía eso, se reiteró que no desaparecía el trabajo de edición, se simplificaba y se adaptaba a la manera de trabajar hoy en día. No tiene sentido, por ejemplo, se decía que hubiera cuatro fases, que son las cuatro fases que había de edición, tradicionalmente en la edición impresa, de edición de texto, ¿no? Del material del Nueva York Times. Hoy en día no puedes esperar a publicar algo en digital pasando por cuatro fases, ¿no? Entonces, bueno, claro que ha habido dificultad, ¿no? Lo que pasa que lo que... Como está muy claro el camino, está muy claramente marcado, está... Nadie tiene duda. Cuando tú te dicen, a ti te dicen en tu empresa que el objetivo es tener 800 millones de dólares de ingreso digital en el año 2020, y tú vas viendo cada trimestre cómo va avanzando eso, si el camino no va por ahí, sabes que va a pasar algo, ¿no? O sea, que va... Se tendrán que tomar medidas, se tendrán que hacer... Reencaminar algo, ¿no? Y eso también ayuda... O sea, yo creo que saber hacia dónde va una empresa a... No sé, yo soy empleado también de empresas de medios muchos años, ¿no? Saber hacia dónde va una empresa te ayuda muchísimo luego a ti a trabajar también de manera adecuada y a remar todos en la misma dirección, ¿no? No hay nada más caótico que un barco donde cada uno rema como quiere o como puede, ¿no? Eso no va a ningún lado, acaba dando vueltas o hundiéndose, ¿no? Entonces, eso forma... Yo creo que tener claridad en los objetivos y en la línea que el medio va a seguir y explicarla, que esa es otra parte importante, no basta con solo tener... No, ya sabemos lo que queremos hacer, ya, pero dímelo, ¿no? O sea, no... Dímelo, explícamelo con claridad y yo podré entender mejor. Y, oye, a lo mejor es un camino que no me gusta y ya tomaré mi decisión, pero al menos sé hacia dónde va la cosa, ¿no? Hay que explicar las cosas. O sea, si a ti te dicen que la información visual es importante, te han de explicar por qué, has de entenderlo y te han de dar las herramientas. No tiene ningún sentido decirte a partir de mañana me haces información visual. No, yo no sé hacer información visual, ¿no? Pero si te enseñan, ves que no es tan complicado. O te ayudan o te dicen no, no, la información visual la haremos aquí. Lo que queremos es que tú levantes la mano y digas, ese tema vale la pena hacer algo aquí especial, ¿no? Y lo hace la persona que... o el equipo que sabe, ¿no? O sea, un poquito y por ahí. María Paz, ¿qué es certeza cuando tiene el Grupo Betia? Perdón, el Grupo Turner en relación a los objetivos, al camino, teniendo dos mundos con dos almas tal vez distintas como CNN y Televisión. Son dos marcas. Podríamos tener tres, cuatro, cinco. De hecho, los diarios desarrollan submarcas también. Eso está perfecto. El tema es que, sobre todo hoy día, y el fenómeno de Bio Bio es un gran fenómeno a mirar también. Bio 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 Bio, la gente se entera en Bio Bio. Pero mucha conciencia de si lo escuché en la radio, lo leí en el portal, ya no hay. Entonces uno puede ver diarios, o sea, ver video en la tercera, escuchar noticias en CNN o leer en el portal de Mega. Hay una cosa con los formatos asociados a los medios tradicionales que se perdió. ¿Y qué es lo que subsiste? La marca. La marca, ¿cierto? asociada a esos contenidos, que es lo que en New York Times, ¿cierto? pone en valor. Y de lo que tú planteaste, a mí lo que más me resuena es tener muy clara la oferta de valor, la promesa que le haces a tus lectores, auditores, consumidores de contenido. Y esa promesa no es fácil tenerla en un mundo donde hay tanta información, tantos actores, ¿cierto? Hoy día estamos entre todos compitiendo y con Bio Bio y con Vice. El otro día vi un video de Playground que explicaba el movimiento feminista chileno. Y yo decía, ¿y por qué este video no lo hicimos nosotros? Copano, ¿por qué este video no lo hicimos nosotros? ¿Por qué este video no lo hicimos nosotros? O CNN, o Televisión, o TVN, o el que sea. ¿Por qué lo hace Playground? Entonces, tiene que ver al final con un poquitito, no nos podemos hacer cargo de todo, ¿cierto? Pero sí, ¿cuáles son las vocaciones claras de cada marca? Tenerlas muy claras y aprender a vivir en los distintos ambientes, ser más anfibios, ¿cierto? Tenemos que caminar en la tierra, nadar en el agua, pero finalmente lo que somos, ese ADN de cada marca ofreciendo contenido es lo que va a hacer que el otro quiera tener engagement con nosotros. Entonces, como que no hay que perderse tanto y hay que renovar los votos con el sentido y el propósito de lo que hacemos. Sobre todo los millennials, ¿cierto? Porque en televisión se nos está envejeciendo la audiencia, pero además nos importa el futuro, nos importa influir en lo que va a hacer la sociedad del futuro y para eso tenemos que tener lectores, auditores o lo que sea entre la gente joven y si no estamos en digital no vamos a estar ahí, vamos a perder eso como periodistas. Entonces, bueno, no sé si... ¿Qué análisis han hecho aquí en relación al tema de la propuesta de valor y en relación a las audiencias jóvenes? Bueno, está difícil eso. Bueno, ahí uno tiene distintas estrategias, o sea, si uno vive en la televisión abierta claramente las audiencias jóvenes están en fuga. Las radios, nosotros tenemos distintas radios, pero la de Tele13 no está precisamente enfocada en segmentos más jóvenes, aunque sí hay mucho de 25 para arriba, donde sí tenemos mucha juventud, obviamente en Instagram, Facebook, y otra edición que tenemos dentro que son redes sociales, que un equipo dedicado a redes sociales obviamente integrado. Ahora, lo que me pasa con el... y lo que me pasa también con la publicidad, porque a mí me pasa que yo tengo hijos chicos y nunca han visto un comercial, porque consumen Netflix o ni siquiera el cable, y al cable tampoco les gusta. Entonces, la publicidad va a tener que seguir entrando por alguna parte y ellos sí salen de marca, entonces uno empieza a mirar cómo salen de marca si no se enfrentan a la publicidad. Entonces, va a haber una mutación de medios, de distribución, que va a cambiar todo, porque tal como el papel va en decadencia, el continente, que es el televisor, que no es el contenido, no es lo mismo, el televisor está en decadencia, no la televisión. La radio, cuando vengan los autos inteligentes, va a entrar también en peligro full, porque la radio sobrevive y vive en buena parte gracias a las horas del taco, la congestión. Entonces, si tú le metías a un auto, no vas a manejar, sí va a poder consumir video, comprar, ya la radio no va a tener el monopolio de la información adentro de ese dispositivo, que es el auto. O sea, el auto va a ser el futuro móvil, yo creo. Entonces, ya, pero ¿qué va a pasar con la radio? ¿La radio va a morir? La radio va a ser IP, ya no va a haber 103.3 y las frecuencias que se venden por 10 millones de dólares ahora van a costar nada, cero, porque no van a ir por aire, van a ir por IP. Entonces, todo eso está mutando y uno dice, bueno, ¿va a volver la gente? ¿Perdimos la gente joven? Sí, capaz que la perdimos. ¿Va a volver? Sí, puede volver. Sí, depende de cómo nosotros nos adecuamos al dispositivo y al continente. Porque si seguimos haciendo contenido, sabemos el contenido, si el continente no sabemos, ¿qué pasó? Entonces, el televisor se transformó en un aparato ñoño que mi hijo lo toca y no pasa nada. Cuando uno toca ya uno se siente incómodo. Entonces, el móvil no va a ser el móvil como lo conocemos, van a ser planos, pantallas, uno va a ver consumir en el techo, va a cambiar eso, va a poder consumir de todo, la radio no sé por dónde va a venir. Entonces, yo soy bien optimista respecto del futuro, soy más bien pessimista respecto del presente, pero del futuro yo creo que es la mejor oportunidad que hemos tenido en la vida de vivir esto y no estar muertos sin presenciarlo. Hay que ser muy flexible para adaptarse y hay que ser muy visionario y yo coincido que hay que buscar colaboraciones que no son las acostumbradas. Por ejemplo, si yo tuviera como medio de comunicación, yo me sucedía inmediatamente ahora con una marca auto para instalar mi contenido dentro de la marca auto. O, bueno, obviamente que la confluencia con las telco, las empresas de comunicación es obvia que en el fondo hoy necesitan vender ya no vender llamados sino vender flujo de datos y ese flujo de datos viene precisamente por el contenido. O sea, cuando estrena House of Cards, Movistar sufre porque se le llena la cañería por Netflix y ellos dicen, bueno, pero ese Netflix no me paga y ese cliente es mío y Netflix le dice, no, pues es mío. por eso digo que está todo cambiando y la asociación y la colaboración va a ser muy clave para encontrar una nueva propuesta mediática que no sé cómo se va a llamar y me pone muy ansioso porque no sé tampoco cómo envolverla. Pero hay que buscar, hay que fracasar, en Chile no estamos acostumbrados al fracaso. Hay que probar, probar, probar. Si los éxitos vienen por esa prueba, no somos, en el 13 hemos hecho un sinfín de cosas y la mitad han sido errores. La radio partió muy mal, mal enfocada, quisimos hacer tele en la radio, no se puede, como decía Juan Manuel, teníamos vocación de masividad por la tele y la radio no queríamos hacerla masiva, hicimos un producto como el T3 semanal que es una buena idea pero no se, no, 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 no pudo sustentarse económicamente. Entonces, y vamos cambiando, vamos mutando y cambiando cada rato y buscando una salida para esto. Juan Manuel. Sí, que es interesante la descripción que hace el Quique porque además cuando uno trata de entender bien el comportamiento de la audiencia se encuentra con alguna sorpresa porque uno tiende a pensar que las generaciones más jóvenes son las que utilizan muchísimo más las nuevas plataformas de distribución de contenido y que las personas mayores de 40 o 50 se quedaron más bien pegadas en las plataformas análogas, la televisión o la radio como la conocemos hoy día pero uno se encuentra con dos fenómenos pues un cruzado como por ejemplo que dos de las radios más escuchadas en Chile análogas son la Disney y la Carolina que son escuchadas por segmentos muy jóvenes pero que entendieron muy bien cómo saber hablar de las audiencias y a integrar sus otras plataformas Instagram, Twitter fundamentalmente YouTube y su Snapchat para que mantengan ese público cautivo permanentemente como contrapartida uno se encuentra por ejemplo con que una de las series más vistas en un canal de distribución digital como es la plataforma de YouTube Red que es como la equivalente a Netflix hay que pagar para poder ver es Cobra Kai que es una serie que está hecha para una generación como la mía de 45 años que es la continuación de Karate Kid treinta y tantos años después y que se convirtió en una serie que no la ven las generaciones nuevas porque no la entienden y en cambio tienen a los mismos protagonistas de Karate Kid treinta y tantos años después y se convirtió en un tremendo fenómeno significa que no necesariamente los mayores de 40 no están utilizando esas nuevas plataformas o no se entienden tan bien con ellas o los jóvenes han abandonado las análogas es más bien cómo integrar lo antiguo con lo nuevo por decirlo el simple para que no se pierda lo que ya hay es como decir la lógica de que cuando apareció la radio iba a morir el diario y que cuando apareció la tele iba a morir la radio hemos visto que hasta ahora ninguna de esas premisas se cumplió es solamente ver cómo sabemos integrarla y en ese proceso de aprendizaje estamos y creo ahí sí que el New York Times tiene una virtud que lamentablemente para nosotros es mucho más difícil de replicar y es que a plataformas globales contenidos globales también porque no te alcanza para producir un artículo sobre OAS o Sokimich y generar un gran nivel de inversión porque eso probablemente no lo van a leer en Madrid no va a resultar atractivo los contenidos de New York Times resultan atractivos leídos en prácticamente cualquier lugar del mundo y es ahí donde probablemente desde el punto de vista periodístico para nosotros está el desafío cuánto te cuesta invertir en esa investigación que sea lo suficientemente interesante para que cruce la frontera más allá del consumo chileno bueno yo creo que lo que no hay que olvidar es que nosotros somos empresas de contenido y me quedo con la primera premisa de New York Times contenido de calidad relevante nosotros no somos distribuidores ese ya no es nuestro juego tenemos que aprender a cómo distribuir el contenido como lo hizo Google Facebook etc pero si olvidamos que nuestra principal misión es hacer buen contenido es producir buen contenido yo creo que es la primera sustancia de muerte que podemos tener ahora es evidente que eso requiere que uno empaquete el contenido en distintas formas lo podemos hacer en la web nosotros por ejemplo hemos desarrollado ahora un departamento de brand content importante que el brand content es una cosa muy interesante porque es la venta de contenido y hay distintas maneras entonces si yo miro el futuro de los medios digo lo que tenemos que ser capaces es de rentabilizar nuestro contenido que ha ido perdiendo valor porque se está distribuyendo de alguna manera gratuito pero competir con los grandes distribuidores de contenido no tiene mucho sentido podríamos asociarnos pero por lo menos en COPEZA lo que nosotros vemos hacia el futuro es tratar de ser siempre muy buenos en lo que sabemos ¿no es cierto? y tratar de innovar en la forma como lo distribuimos pero si perdemos ese norte por último yo creo que entonces es mejor cerrar yo tengo una nota final tengo dos casos interesantes uno una gran telco mundial que no quiso comprar Netflix cuando Hastings se la ofreció a precio de huevo por dos cosas uno la miró en menos se miró a sí mismo y segundo no estuvo dispuesto a invertir en algo que canibalizaba su modelo de negocio hay una hoy día estaría en otro lugar del mundo exacto y dos una cita de un líder de innovación en Turner que dice allí donde sientas que te estás canibalizando o sea que estás afectando tu negocio ahí tienes que invertir para reinventarte y eso es el paradigma del Digital First que en CNN Estados Unidos costó mucho fue muy resistido que los periodistas lograran soltar su información soltar su contenido al tiro y no esperar el noticiero de las 8 o las 9 o las 10 el que fuera eso ese nervio entre apostar a algo nuevo que me va a afectar aquello donde estoy parado hoy día que es mi sustento hoy día ese es el nervio que hay que soltar porque ya llegamos tarde y nos quedan como uno o dos años para subirnos a este cambio Andrés hablas de periodismo de calidad y que ha sido un tema presente acá ¿cómo se entiende entonces el terremoto vivió por ¿qué pasa y paga? considerando que son medios tradicionalmente y conocidos por hacer periodismo en calidad y yo sabía quién me iba a venir a esto todos todos bueno yo creo que eso es la dicotomía ¿no es cierto? entre la forma de distribuir el contenido y su forma de distribución todas las revistas van a desaparecer eso y antes que los dieron probablemente ¿no? en su formato papel me refiero y por lo tanto lo que el New York Times vendió su revista mucho antes las pudo vender de hecho hoy día si le pusiéramos precio a alguna revista chilena ninguna tiene precio esa es la verdad y yo creo que están todas de hecho lo están pero el punto es que lo que nosotros estamos tratando de hacer es concentrar ese periodismo en las plataformas que son las principales el New York Times una cosa muy interesante se habla en el libro a todo esto yo les quiero decir que esta es la Biblia es realmente la Biblia o sea toda persona que trabaje en esto debiera tener este libro de Ismael que además tiene una virtud que habla está hecho en base a información pública del New York Times nada de esto se podría hacer en Chile yo creo que no hay diario que entregue cifra no hay aquí está todo las memorias que hace el New York Times son realmente tratados de buen periodismo entonces aquí hay una lección para todos nosotros mucho estudio de Ismael pero mucho material disponible bueno el New York Times hace muchos años dijo nos vamos a concentrar en nuestra marca principal que es el New York Times vendió todas sus revistas vendió los canales de televisión vendió la radio etcétera dijo vamos por una sola plataforma una marca de la cual pueden derivar otra bueno nosotros dentro de Popesa estamos haciendo lo mismo estamos diciendo bueno concentrémonos este periodismo de calidad en marcas principales y el caso de que pasa y Paula eran marcas que son muy buenas una de ellas estamos intentando rescatarla de hecho porque Paula salió este domingo que yo sepa y con artículos de buen periodismo creo yo y por ejemplo el caso de que pasa es un caso dramático es una marca que por estar esperando tanto tiempo a ver que pasa simplemente se murió es decir es una revista que ya nadie leía y nadie compraba entonces también hay que tener cuidado con esto de esperar y esperar pero básicamente lo que te quiero decir es que el buen periodismo no está asegurado si no está montado en una plataforma adecuada porque si no nadie te ve y nadie te financia si toda la gente hubo un twitter en esta polémica muy interesante decía si todos aquellos que tuitearon por Paula compraran Paula Paula estaría aquí todavía y entonces el punto es que aparentemente el formato no era el adecuado quisiera abrir las preguntas de público allá atrás quizá en buena hora porque yo nunca creí que existiera pero con el cambio del modelo de negocio de publicidad hacia suscripciones muere la aspiración a la neutralidad en el entendido que ahora la publicidad es para todos digamos los suscriptores son un determinado ingreso de gente y puede haber cierta gente sobre representada y uno tiene que tratar de hacer descariño digamos el 90% de los ingresos viene del 10% de la gente digamos entonces hoy día en mi opinión hoy la cobertura de The Economist o de The Wall Street Journal en mi opinión suena mucho más neutral al menos entonces ¿se acabó? ¿y quizá en buena hora? Mira partiendo por lo último que dice y quizá tú sabes más de esto a mí me encantan los diálogos americanos porque no tienen esta pretensión de neutralidad que hay acá en Chile el New York Times es un diario más liberal en el sentido americano y el Wall Street Journal es más conservador cuando hay una elección la editorial del diario ¿no es cierto? se juega por un candidato y no tiene esa pretensión voy a decir mercurial porque no hay nadie en el mercurio acá perdón mercurial que va a ser grabados en dos partes no nadie nadie en el panel es que yo nací y yo nací en el mercurio con esta idea pero te voy a tirar un piloto calma esta idea de que lo mercurial era esta cosa que es neutra ¿no? que no dice que no dice nada que está sobre cualquier tendencia yo creo que eso no existe no existe en la tercera no existe en el mercurio no existe en ningún medio uno siempre tiene un cego y por lo tanto a mí me gusta más bien que los diarios planteen que son de una línea u otra ahora no sé a mí me impresionó mucho el modelo de los suscriptores como principal ingreso de los diarios eso es un modelo inédito en Chile los diarios en Chile están anclados o perdón los medios en Chile están anclados a que sean las empresas quienes financian los medios y para mí esto fue una sorpresa todavía no sé por qué ha pasado eso pero creo por el contrario que si los medios están anclados a suscriptores pueden ser incluso más independientes que si están anclados a la empresa eso a mí me parece que es al revés la la presión que puede ejercer un buen avisador es infinita y en cambio la presión que puede ejercer un suscriptor el suscriptor está mucho más atomizado los diarios tienen o los medios deben tener 10 suscriptores 10 empresas que controlan el 70% de sus ingresos y eso sí que es peligroso en cambio si uno tiene el 12% los suscriptores del New York Times son muchísimos son ciento y tantos mil ¿no es cierto? y por lo tanto es más fácil pero a lo mejor tú sabes más de esto que yo no, no yo creo que ya lo has dicho muy bien bueno muchas gracias por tus comentarios sobre el libro te agradezco mucho dos comentarios en la prensa americana o en el caso del New York Times por ejemplo la parte de opinión tiene su propio director distinto del director del diario y cuando el diario se posiciona a favor de un candidato u otro no solo el New York Times en general cualquier es el modelo americano ¿no? o de Estados Unidos mejor dicho pues cuando se posicionan se posiciona el diario oficialmente o el publisher por decir algo ¿no? y después la redacción va haciendo sus informaciones según considere el editor en chief o el director que tengan ¿no? incluso durante la campaña posteriormente se debatió muchísimo si lo agresivo que había sido dejado de ser el New York Times por ejemplo con la candidata demócrata o sea que bueno es un tema posiblemente no es el de esta el de esta sesión pero pero un tema interesante ¿no? ¿qué más quería decir? no lo de los avisadores sí no eso sin ninguna duda yo creo la libertad de un medio está mucho más asegurada dirigiendo su producto básicamente a suscriptores que basándose basando sus ingresos en anunciantes sin ninguna duda de hecho es uno de los valores que justamente intentan defender ¿no? es que yo no lo digo desde el punto de vista de la independencia de la línea de diario yo lo digo desde el efecto de cámara de resonancia que produce que tú capturas una audiencia determinada digamos y le estás hablando a esa audiencia permanentemente eso es lo que estoy tratando de decir sí pero la audiencia siempre ha sido determinada y siempre ha sido acotada quiere decir que ojalá fuese el mundo entero o tu audiencia eso no lo tiene nadie ni los medios más abiertos digamos o sea que al final un público va a ser el tuyo lo cobres o no lo cobres incluso o sea que que no y yo creo que el tema es encontrar un público también estableciendo niveles digamos de acceso o sea que el New York Times tiene mucha el New York Times tiene unos 130 millones de lectores en todo el mundo de esos 130 hay muchos que igual te leen un artículo al mes pero es un lector del New York Times lo que pasa que ¿qué tiene que ver ese lector que te lee una vez al mes porque ha hecho clic en un tweet que ha visto interesante ¿vale? a el tipo que está suscrito que cada día consume tres newsletters que te visita por la mañana y por la tarde que no tiene nada que ver ¿no? es como si en una tienda tú puedes tener mil visitantes pero a ti te interesan en realidad los cuatro que te compran realmente no los que van a mirar solo y los cuatro que vienen cada dos semanas porque les encanta esa tienda y ese tipo de ropa que ofreces ¿no? entonces es bastante parecido a esto ¿no? no frenas a tú pones un escaparate bien bonito que te vea mucha gente pero de ahí a que la gente compre hay un paso pues en un medio igual ¿no? tú pones un escaparate magnífico haces buena estrategia de distribución en redes en buscadores y tal pero sabes que solo vas a contar con un con un lector con un usuario que te aportará valor realmente cuando consigas ese engagement que hace que ese tipo o tipa pues se sienta digamos feliz y cómodo en ese entorno y quiera volver cada día y formes parte de su vida ¿no? que yo creo que ese al final es el gran reto ¿no? o sea porque tenemos para todos los medios ya lo decía antes ¿no? en genérico ya no es solo que compitas con uno o con otro es que que la información forme parte del del día a día de cuanta más gente mejor oye vamos por una notita de optimismo todos los estudios nos dicen que si bien está todo fragmentado y existe una burbuja en los contenidos sobre todo en internet porque empiezan a recibir las cosas ¿no? con la que tú eres afín igual existe esta y lo dicen los estudios cualitativos esta necesidad de estar todos juntos en algo compartir y hablar de lo mismo y conectarnos con algo y esa es la vocación finalmente de los medios grandes las marcas no la cosa fragmentada que a mí me encanta consumir porque soy yo y yo sino que lo que yo sé al mismo tiempo que están viendo todos y que están formando comunidad y que están formando una opinión común o poniendo un tema de debate al mismo tiempo eso te lo dan la noticia deporte te lo dan las teleseries por ejemplo las teleseries son un punto de conversación común en la familia en la oficina y eso entendamos que igual somos una tribu grande pero somos una tribu entonces el canto de la tribu igual se necesita y ese es un espacio que ocupamos los medios y para eso viene la gente a estudiar periodismo también y del valor el valor social si no hay un relato colectivo público social compartido no hay civilización entonces como un desafío adicional además que hoy día compiten con las redes sociales que pueden desinformar y generar digamos verdades paralelas o derechamente fake news ahí hay un desafío adicional para los medios tradicionales que vienen en esta lógica del descrédito que están reinventándose pero que además tienen que salir a inventir lo que muchas veces se da por cierto cuando no lo es y del auge del periodismo de datos vamos a dar tiempo para dos preguntas más solamente a un estudiante periodismo allá Ismael ¿qué tan importante fue el tema de la cobertura de las elecciones presidenciales entre Clinton y Trump en esta como reinversión de como de New York Times ¿qué tan importante? Evidentemente fue el el tema durante muchísimos meses desde luego en Estados Unidos pero en muchas otras partes del mundo una cosa interesante que pasó tras la elección de Donald Trump que fue un sorpresón enorme para todo el mundo ¿no? yo creo que incluso para el propio equipo de Trump ¿no? al día siguiente pasó una cosa hubo muchas críticas y autocríticas de muchos medios entre ellos de New York Times de decir ¿qué nos hemos perdido? que no vimos porque esto ha pasado y no lo nadie nadie absolutamente nadie predijo eso de manera digamos rotunda como insistiendo ¿no? y una cosa que se dijo inmediatamente después internamente es decir oye esto no lo ha visto nadie nosotros hemos hecho el trabajo que creíamos que teníamos que hacer pero está claro está claro que algo nos hemos perdido ¿no? vayamos a corregir esto e inmediatamente se hizo un plan explicado esto no es está publicado y se hizo un plan de decir bueno vayamos a esos sitios a ese interior de Estados Unidos a esa clase que ha votado por Donald Trump a entender sus motivaciones a entender por qué ha defendido esto por qué ha ganado ¿no? porque si no explicas las cosas y no prestas atención a las cosas te estás perdiendo una parte importante de la realidad ¿no? y tu tarea es intentar explicar a todo el mundo esa realidad y ayudar a entender el mundo ¿no? y aquí todo el mundo se perdió algo ¿no? pero bueno lo bueno no es deprimirse y decir qué desastre y tal lo bueno yo creo es aceptar eso identificarlo e intentar y a partir de ahí hay muchísimas informaciones desde entonces cubriendo a ese tipo de población a esas áreas del país que estaban menos atendidas incluso en The Daily en el podcast que mencionaba antes hay algún 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 número del The Daily digamos algún episodio buenísimo de eso ¿no? de recuerdo uno hablando con alguien que trabajaba pues en estas industrias que de pues mineras o que Trump ha defendido ¿no? y explicando cómo se sentían ellos que igual jamás nadie les había preguntado ¿no? sobre el tema pero bueno fue el gran tema y sigue siendo el gran tema es decir los últimos meses no hay uno de los grandísimos temas en la prensa estadounidense pues es evidentemente lo que pueda pasar con la investigación de Mueller y ahora las midterm las elecciones de noviembre que pueda pasar si hay cambios o sea a ver sigue siendo y de hecho el New York Times como contaba antes también una de las cosas que ha hecho es ampliar el equipo dedicado a la información política con una inversión pues muy importante también porque como ellos dicen no ha habido posiblemente en la historia de Estados Unidos una administración americana que plantee más retos a la prensa o sea que sea más complicada impredecible difícil de cubrir y bueno entre otras cosas una de las piezas que ha hecho y termino con eso una de las piezas que ha hecho el New York Times que ha tenido un éxito enorme es una recopilación de todos los insultos que ha hecho Donald Trump y salen miles de personas y entidades y es increíble y no solo eso había un cálculo estos días de cuántas mentiras porque primero hubo muchas dudas incluso de utilizar la palabra lie ¿no? de cómo y me acuerdo que hubo debates e intervenciones del director del New York Times en la NPR explicando pero cómo habéis utilizado la palabra lie en un titular referido y él decía pues porque está mintiendo o sea es que a ver cuando alguien dice algo distinto a lo que sabe que es con intención de engañar al público eso se llama mentira ¿no? pues digámoslo de una vez porque claro dice no no sabe su intención hombre cuando tú ves no la media creo que era de seis mentiras diarias públicas ¿vale? que tú vas sumando los días del año seis por tres dieciocho dos mil mentiras públicas dichas por el presidente de Estados Unidos al año a ver entonces ahora gran parte de muchos medios es cómo lidiar con eso y cómo cómo porque claro al final cuando las mentiras son diarias pues la de ayer ya no te acuerdas casi ¿no? y así con las polémicas ¿no? pero igual la de ayer es muy importante y dependen muchas cosas de eso ¿no? y o sea que eso es un reto periodístico nuevo al que se enfrentan los medios americanos muy interesante también para Ismael ¿ha habido un cambio en la forma de contar las historias en esta reinvención de New York Times? sin duda ¿y a propósito de lo mismo para alguien del panel quisiera contestar si acá en los medios se está enfatizando a propósito de contar buenas historias la creación de grupos especializados en investigación es decir yo en especial en el contacto o más bien todos los periodistas tienen que investigar que es otro tipo de estrategia que no es simplemente dar cuenta de lo que está pasando y punto y ir más allá en el caso de New York Times ¿no? sí, sí ha habido una manera querida y empujada de hacer una información como contaba antes mucho más visual en general es decir apostar por formatos pues no sé los interactivos el equipo de News Interactive hace interactivos que lo que permiten la gracia que tienen es que a cada persona va a filtrar la información según le interese y a decidir de esta información a mí qué me aplica y qué no ¿no? y la única manera de hacerlo eso por ejemplo es con un interactivo o historias visuales pues de con vídeo hay un caso por ejemplo ya paradigmático que fue un vídeo que os invito a buscar porque es tras el tiroteo de Las Vegas de octubre hubo hay un vídeo publicado se llama 10 minutes no sé cuántos tiros que hace una reconstrucción a partir de vídeos encontrados en las redes sociales y confirmados por el equipo New York Times de que eran correctos hace una reconstrucción de esos 10-11 minutos de tiroteo espectacular increíble es como una historia es como una película que te mantiene ahí atrapado y la idea del tipo que ideó este vídeo y dijo ¿cómo uno yo estos vídeos que son 30 fragmentos que suben aquí 30 por ahí pues fue el audio el audio de los disparos fue lo que le permitió unir los distintos vídeos y con eso reconstruyen eso más vídeos de la policía hacen una historia visual impresionante ya ese vídeo ya ha ganado no sé cuántos premios y más que va a ganar pero forma parte de la cultura uno podría hace 5 años era impensable que el New York Times ofreciera ese producto ese producto es un producto 100% televisivo o sea te mantiene atrapado pero es maravilloso ¿no? y forma parte es fruto digamos de impulsar y animar a la gente a ir haciendo trabajos periodísticos de ese tipo ¿quique? o sea debería decirte sí que estamos experimentando pero estamos muy lentos en general yo creo mucho en el cruce entre gráfica estoy hablando de televisión o sea de contenido audiovisual no televisión de streaming por llamar de alguna manera entonces entre gráfica y porque la gráfica lo que te permite en un país donde la comprensión de lectura es baja pienso que cuando tú te enfrentas a un producto audiovisual si te quedas pensando en la secuencia anterior se te va a la mitad entonces cuesta mucho explicar y hemos enfocado mucho las temáticas nuestras a explicar o sea Ramón Ulloa en la pantalla explicando explicar con expertos explicar para nosotros el foco y la historia audiovisualmente ahí tenemos un debe yo creo que nos falta experimentar más nos faltan los departamentos gráficos en televisión son muy escuetos hay un concepto o sea piensa lo lo paradojal que encuentro que los diarios tienen muchos departamentos gráficos con mucho más músculo que los de la televisión que es una locura entonces porque realmente el video mandaba sobre el texto pero ahora si tú te fijas todo el lenguaje audiovisual es texto integrado como un generador de caracteres que va apareciendo para que la gente vaya leyendo vaya entendiendo y además tiene otro sentido que como se consume mucho por móvil y en el metro tú vas con viendo esto no necesariamente con audífono entonces te permite ir leyendo y no que todo esté prendido con el ruido entonces yo creo que ahí experimentar ya hay periodistas que están haciendo notas nuestras con celular y sin caparógrafo y no es por una cuestión de ahorro también pero no te digo porque lo que pasa es que los periodistas que realizan tienen otra manera de enfrentarse a la historia tienen otra pasión puesta ahí y en el en los variopintos que tiene que ser esa estructura de un noticiario de lo que sea un producto audiovisual es bueno que existan diversas miradas por eso me gusta mucho Vox Vice y tú te fijas nosotros hemos comprado reportajes de Vice en inglés 45 minutos bueno estaba muy asociado a la coyuntura y le fue muy bien siendo que estaba subtitulado cosa que pensaron que era una locura la mayoría de la gente cuando dijimos que lo íbamos a hacer entonces pero creo que falta mucho y falta mucho también en las universidades también que experimenten con gente que como decía Juan Manuel sean realizadores o sea que completen el proceso entero y que su producto tal como uno escribe con el título de la bajada en la tele no es así en la tele está más disperso eso entonces la mano de un compaginador es distinta al ojo y además acá en Chile buena parte de la tele se construye desde el guión no desde el video que es un error el mundo lo sajón construye desde el video y el guión es una compañía ante el video de hecho los camarógrafos son los que eligen muchas veces las tomas las secuencias los monos como decimos y acá lo elige el periodista entonces hay campo para probar y es bastante apasionante pero a nosotros nos ha costado encontrar en la universidad gente que venga con esa mirada al respecto los camarógrafos también hoy día son realizadores hay de las dos cosas los camarógrafos también están evolucionando a ser realizadores y a ser editores y no solamente camarógrafos y respecto de las historias bueno es todo un arte saber contar historias hoy día tenemos en noticieros de una hora 45 hemos incorporado las áreas de reportaje dentro de los noticieros hay que tener piezas de 10 de 15 minutos que al mismo tiempo son acabadoras de rating y una narración de 10, 15 minutos es una narración difícil para que tenga su tensión dramática no es una noticia de dos minutos y medio y esa es una competencia que los alumnos de periodismo en las carreras de periodismo normalmente no existen están mucho más en la realización audiovisual en el guión y se necesita bastante bueno les agradecemos a la luz del tiempo agradecemos a cada uno de nuestros panelistas a Manuel, María Paz a Quique a Andrés a Ismael y quiero hacer un agradecimiento especial a Google Chile quienes son los artífices de que hayamos podido tener a Ismael en esta cumbre del periodismo así que muchas gracias aplausos 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 aplausos